Bueno, ya estamos al aire, ya estoy grabando este podcast y este vídeo para mi canal de YouTube, que es súper especial porque tengo a Ana Atencia aquí conmigo, ella fue profe invitada en el aula virtual, nos habló de cómo salir en vídeo para trabajar nuestra marca personal, bueno, para muchas cosas es pedagoga laboral, es coach, es experta en PNL, trabaja con emprendedoras. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Gracias, Mariela, estoy súper bien, con muchísimas ganas de empezar esta entrevista, de contaros, bueno, todo lo que vaya saliendo, todo lo que vaya surgiendo, yo voy a darlo todo, así que nada, con muchísimas ganas. Genial, ¿te presenté bien o me faltó algo? Bueno, por decir algo más, hoy me dedico al coaching, al coaching personal y ayudo a mujeres emprendedoras, pues a librarnos de esos miedos o esos pensamientos que muchas veces nos limitan de hacer aquello que queremos hacer. En este caso, pues el hecho de grabarnos en vídeo, que muchas veces lo vemos como un reto súper complejo, súper lejano para nosotras, pero que bueno, que al final se trata de esa inteligencia emocional, de esas emociones y cómo podemos empezar a gestionarlas mejor y a partir de ahí construir aquello que queremos. Me encanta porque me encanta todo ese proceso que ya nos explicarás mejor, pero hablemos antes de la importancia del vídeo. Bueno, tú ya sabes y la gente que me sigue, me conoce, saben que yo soy muy fan del vídeo, utilizo el vídeo marketing para todo y creo que es la forma más fácil de acercarme a la gente online, ¿sí? Porque creo que, bueno, la foto es como muy estático, el audio también me gusta mucho el formato podcast, pero el vídeo realmente es cuando haces un filtro y dices me encanta, no me gusta nada, o bueno. Cuéntame tú que tienes como más base sobre esto, sobre la importancia del vídeo a la hora de vender productos y servicios, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, yo del vídeo así técnicamente, digamos, no sabría decirte absolutamente nada, sino en base a lo que es mi experiencia y a lo que yo he visto. Yo me acuerdo cuando empecé con mi negocio, yo decía, si nadie te conoce, ¿de qué manera te van a comprar? O sea, tú le compras a alguien que no conoce, digo, tengo que salir un vídeo. Y a partir de ahí pues ya fui investigando los beneficios, ¿no? Y al final es eso, es generar confianza con la otra persona, presentarte ante esa persona, ser auténtica, es decir, ser tú, saber que detrás de esa cuenta, de ese perfil, hay una persona humana que igual que tú, tiene sus miedos, tiene sus cosas, pero también está consiguiendo sus retos, sus objetivos, ¿no? Y te ayuda no solo a la hora de generar confianza con la otra persona, sino a acotar el proceso de venta y a vender. Exacto. Súper importante. Y sobre todo, bueno, hay en algunas profesiones más que en otras, pero en el caso de la tuya es coach, psicólogos, o todos los que son como acompañamientos terapéuticos de lo que sea, cuando trabajas uno a uno con una persona, si esa persona únicamente lee los textos, no sabes ni el tono de voz que tiene, si va a ser borde o no, si es como muy seria, o si trabaja más desde el humor o la ironía, es como difícil, ¿no? Empezar a trabajar con alguien que no sabes ni cómo es. Yo creo que el vídeo también acerca un poquito en estos temas, ¿no? Claro, exactamente. Yo muchas veces digo, si tú tienes que contratar a un profesional, pongamos a un community manager, ¿no? Y de repente te tienen a ti, que te ven todos los días en historia, y tienen a otra persona que solo leen su voz de vez en cuando, y no saben quién hay detrás, ni siquiera tienen su nombre en la biografía. ¿Sabes quién hay detrás de esa persona? No te genera la misma confianza. Tú al final, cuando vas a contratar a un community manager, pues dices, voy a contratar a Marianela porque la conozco, me gusta como es, me gusta como habla, coincido con ella en esto, ¿sabes? Y ya se genera esa empatía. De la otra manera es todo tan frío. Totalmente, totalmente. Y esto, bueno, yo y tú también tenemos muy trabajada hasta salir en vídeo, pero hay mucha gente que, vamos, que es una barrera súper, súper, súper importante, que tú lo debes ver todos los días con todos los alumnos que tienes. ¿Cuáles son o qué hay detrás de esa barrera tan grande que te impone, ¿no? La cámara y todo eso. ¿Qué nos puedes explicar qué hay detrás de eso? En muchas ocasiones se trata del propio concepto que tenemos de nosotras mismas. El cómo nos vemos a nosotras mismas, el cómo nos hablamos, el cómo expresamos esa realidad, ¿no? Porque para muchas personas puede suponer un riesgo salir a cámara, sin embargo, para otras puede ser una oportunidad, ¿no? Aquí se trata mucho de la percepción que tú tengas, pero sobre todo es de ti mismo. ¿Por qué tienes esos miedos? El miedo a la crítica, a ser juzgada, a ser ridícula, ¿no? A hacer el ridículo, a quedarte en blanco. Hay tantas cosas, pero al final lo que todos coinciden, digamos, es la interpretación que tú estás haciendo de esa realidad. Bien, y esto tiene que ver entonces con la autoestima, y esto, digamos, que se supera, o sea, ¿cómo se trabaja? Porque tú tienes un programa exclusivo de esto, aparte de todo tu servicio, que luego nos cuentas bien. ¿Cómo es el proceso este? Y, bueno, ¿cómo ayuda a la gente? Esto me llama mucho la atención, tengo que estar trabajando contigo, y estás súper feliz y todo, pero me intriga, y creo que la gente también le puede ayudar para, bueno, a la hora de contratarte y que trabajes esto con ellos, un poquito de cómo es el proceso. Me imagino que haces como un briefing o una anamnesis, una toma de contacto. Pues bien, es depende, porque lo trabajo de dos maneras. Lo trabajo en servicios, que es con sesiones individuales, que, bueno, ya lo iremos hablando, y también con el programa de regrabate. Y ahí es donde está todo el contenido de lo que es el hecho de trabajarnos a nosotras personalmente. Porque en ese programa lo que hacemos es trabajar, trabajarte a ti, básicamente. Porque el hecho de grabarnos en vídeo, el hecho de coger un móvil y grabarte, todas sabemos. Es una capacidad que todas tenemos. Pero ¿por qué a unas personas le dan al botón y a otras personas no? Y entonces, en ese programa lo que hacemos es trabajar en los objetivos que tenga cada una de esas personas. Trabajar su mentalidad, el cómo están viviendo y sintiendo esa realidad, las emociones, la autoestima y también los hábitos. Es un programa de crecimiento personal, puro y duro. Y de hecho, todas las cosas que se ven ahí se pueden extrapolar a otras áreas. Esto es raro de explicar, ¿no? Pero la persona que se ha apuntado lo vive y lo siente de esa manera. ¡Qué chulo! Y cuando, bueno, o sea que tienes sesiones individuales que tú trabajas uno a uno y que van determinando cuántas sesiones son en total. Y por otro lado, también tienes el programa que es como un curso online o es un curso que sale una vez al año y las personas se apuntan, ¿cómo es? Va saliendo por ediciones. Cuando va saliendo yo lo voy avisando y es un curso, más que un curso es un programa, ¿no? Porque tenemos, digamos, la parte teórica, pero después hay mucha parte de reflexión. Es decir, de tú sentarte y ver qué es lo que hay realmente detrás de esos miedos, detrás de ese comportamiento. Es un programa en el que tú estás contigo. Bien. Y durante el programa nos vamos grabando en vídeo, porque al final si yo te explico cómo montar en bici, consejos para montar en bici, cómo se pedalea hasta que tú no te montas en una bici, o sea, ¿cómo vas a saber montar en bici? Sí. ¿Quieren que tú? ¿No? Claro. El vídeo es igual, yo te puedo dar muchísimos consejos, te puedo decir muchísimas cosas, pero al final si tú no te grabas, si no das el paso, ¿cómo vas a ir mejorándolo? ¿Cómo vas a hacerlo? Y si no lo publicas también, que muchas veces dices, es que yo me grabo y luego no lo publico, no le doy el botón de publicar porque no puedo. Entonces, también más o menos me imagino que tus alumnos terminan publicando vídeos de ellos, ¿no? Sí. De hecho, muchas veces la visibilidad no es solo el hecho de grabarnos a cámara, sino también conozco casos de, tengo 10 posts escritos y aún no me atrevo a publicarlos. Y aún no doy el paso a hacerlo y aún no hago esto y aún no hago aquello, ¿no? El mostrarnos a nosotras y ser visibles, a veces no, pues, y no solo con el hecho de grabarnos a cámara, sino con otros tantos. Ay, qué fuerte. Yo ya pensaba directamente en la cámara, en el vídeo, la exposición, que significa un montón de cosas, pero también, ¿no? No se me había ocurrido en ningún momento que había personas que no eran capaces de publicar a lo mejor los textos o fotos o, porque claro, dan mucho... O incluso fotos suyas, porque hay muchas personas que no tienen fotos en su Instagram, de sí mismas. Sí, claro, no... Eso es una parte también de la visibilidad. Incluso la visibilidad también tiene que ver con la parte offline. El cómo tú te estás mostrando en tu entorno o el cómo tú no te estás mostrando. Qué fuerte. Eso te quería preguntar también si hay alguna relación con el tema de hablar en público o no tiene nada que ver. Hay personas que hablan súper en público tranquilamente y que luego a la hora de salir en vídeo no quieren o no suele pasar. Eso no tiene relación. Pues yo he visto de todo. Y de hecho, en Regrábate, hay personas que hablan perfectamente en público. Es decir, que han hecho charlas, ponencias y ante muchísima gente, pero a la hora de salir en vídeo aparecen esos miedos. ¿Por qué? Al final estamos saliendo de nuestra zona de confort. Estamos saliendo a algo desconocido. Y siempre que salimos fuera de esa zona de comodidad en la que nos encontramos tan a gustito, pues nos surgen esos miedos. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro se enciende como la lucecita de alerta. ¿Qué hay ahí? Que yo no lo sé, ¿no? Bueno, esa incertidumbre es lo que nos genera esas emociones. Y entonces, ya sea que hables en público o que no, ese miedo, esa primera emoción siempre suele estar. Es verdad que hay personas a las que les dura menos o que no la sienten tan fuerte, pero hay otras personas que se quedan en esa emoción, en un bucle, y no consiguen dar los pasos que quieren. O sea, yo te iba a preguntar cuánto tarda una persona, pero no se puede saber eso. Me imagino que depende de cada uno y además que lo trabajas todo desde la emoción, ¿no? Exactamente. Al final, las emociones vienen de nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento, ¿quién lo controla? Nosotras. Por tanto, nosotras controlamos nuestras emociones. Si somos capaces de controlar ese pensamiento, qué es lo que estamos pensando acerca del hecho de grabarnos en vídeo, podemos empezar a controlar las emociones que eso mismo nos va generando. Bien, bien, me encanta. Me encanta porque además tú trabajas eso y controlando las emociones, vamos a lo que tú dices, te impacta positivamente en un montón de otros sectores o áreas de tu vida. Claro, es que al final nos vamos comportando por patrones de comportamiento. Igual tú no eres visible online porque tampoco estás siendo visible offline. Quizás en tu familia pues no te prestas atención, no te escuchas, no te sientes importante y entonces te sigues comportando de la misma manera en otro entorno. Bien. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo ese pensamiento de yo no soy importante, yo no soy relevante, ¿a quién le va a importar lo que yo diga? Sí, sí, sí. Que esto lo he escuchado mucho con la parte digital, ¿no? ¿A quién le va a importar mi contenido? Si nadie me va a leer, si nadie tal. ¿Habrá gente en internet? Claro, ya ves. Y además que hay público, lo que yo siempre digo, hay público para todos los gustos y te van a salir haters y te tienen que salir por todos lados. Y también una cosa que siempre digo es que las personas que cuando tú haces una historia no la van a ver tres millones de personas. O sea, no estás en el hormiguero del programa punta de la televisión a las diez de la noche, estás en las historias que acaba de ver poquita gente. Pero bueno, que también entiendo que la persona que se va a exponer y que no puede hacerlo se siente realmente como si saliera en el hormiguero. O sea, que yo en realidad le quiero quitar hierro al asunto, pero es como que no estoy empatizando, ¿no? Claro, al final es un proceso de cada una de nosotras, cada una lo vive de una manera determinada. Sí que es un proceso que se puede trabajar, pero al final cada una de nosotras tenemos nuestro propio ritmo. Habrá quien salga en la primera semana, habrá quien salga en el primer mes. Lo importante siempre es salir. Muy bien. Sí. Bueno, hay un ejemplo que no sé dónde lo he escuchado, pero lo escuché en la última semana, en el último mes o así, y decía, da igual en qué práctica te saques el permiso de conducir, si en la primera o en la quinta, algo así. Al final todos conducimos por la misma carretera. Sí, y es cierto. Da igual si lo haces en una semana, en un mes o en un año. Bueno, en un año ya sé que tardas mucho, ¿no? Pero al final tenemos que respetar y darnos permiso también a nosotras de cuál es nuestro ritmo y en qué medida lo queremos hacer. Bien. No, y aparte que está bueno y hay que valorar mucho a la persona que no se atreve a salir en vídeo y en vez de cerrarse y descartarlo, pues pide ayuda y entra en un programa, en una formación como la tuya. Y le está poniendo de su parte porque sabe que el vídeo es importante, que siempre es tendencia. Ahora en 2020 también seguimos con el vídeo a full. Y sobre todo los emprendedores, si queremos vender más, pues tendremos que mostrarnos. Vamos a ver, creo que los mejores vendedores de nuestros servicios y nuestros productos. Entonces, utilizar esta herramienta es importantísimo. Yo lo veo... Sí, de hecho, para mí las personas que se apuntan al programa, para mí personalmente es como un paso de valentía. Porque ya estás reconociendo algo que te está frenando y tú quieres cambiarlo. O sea, ya no toleras seguir en la misma situación que estás. Y sabes que si no lo puedes tú sola, otra persona te puede ayudar y te puede guiar. Y lo acertas. Eso, para mí, es de una persona fuerte y valiente. Sí, sí, sin dudas. Sin dudas. Y, ¿cuáles son los consejos así claves, estrella, que das cuando alguien te dice, Ana, no puedo salir en vídeo, no hay forma, tírame algún consejo o algo? ¿Qué es lo primero que lo va a hacer? Los básicos. La verdad que muchas veces doy consejos, pero son como muy aleatorios, ¿no? Cada día como que doy uno. Pero si tuviera que dar uno estrella, por decirlo de alguna manera, sería la hora de nuestro pensamiento. Muchas veces vemos el hecho de grabarnos en vídeo, pues eso, como un rieco. Como vemos toda la parte negativa de me van a criticar, se van a reír de mí, me van a juzgar. Entonces, si yo me estoy diciendo continuamente eso, ¿de qué manera yo voy a querer dar el paso de grabarme en vídeo? O sea, ¿qué persona quedaría eso? Nadie. Y, evidentemente, las emociones que te generan son de angustia, de estrés, como no estás a gusto. ¿En serio te vas a querer grabar en vídeo con esos pensamientos? Evidentemente, no. Entonces, aquí mi propuesta es pensar en las oportunidades que te puede traer el hecho de grabarte en vídeo. Y también, súper importante, identificar para qué lo vas a hacer. Y no quedando solo en, lo voy a hacer para vender más. ¿Para qué quieres vender más? ¿Qué quieres? ¿Mayor calidad de vida? ¿Quieres viajar más? ¿Qué es lo que le quieres transmitir a tu hijo? ¿No? ¿Cuál es el fin último que tú tienes de querer grabarte en vídeo? Al final, el que tú te grabes en vídeo va a impactar en ti, en tu familia y en las personas en las que te escuchen. Exacto. Al final, todas tenemos un talento, somos expertas en nuestro sector, pero si no lo comunicamos, si no se lo decimos a las personas, si no lo transmitimos, no lo van a saber. Y para eso es muy importante que tú tengas claro cuáles son todas las oportunidades que te puede traer el hecho de grabarte en vídeo. Así que mi consejo sería, siéntate contigo misma o contigo mismo, coge papel y lápiz y empieza a apuntar para qué quieres grabarte en vídeo, cuáles son todas esas cosas que vas a ganar con el hecho de grabarte en vídeo, cómo va a impactar en ti, en tu vida y en los demás el hecho de que tú te grabes en vídeo. Y esos pensamientos al final te van a generar unas emociones totalmente diferentes a las que tenías antes. Y al final, cuando tenemos unas emociones diferentes, emprendemos acciones diferentes que nos llevan a resultados diferentes. Bien, me encanta, me encanta, me ha encantado. Y la gente generalmente quiere salir en vídeo para abrirse un canal de YouTube o para, me imagino, o más para Instagram, ¿cómo lo ves? De momento para Instagram, al menos con las tres ediciones que llevo de Regrávate, las personas, básicamente, Stories, Instagram. Ah, claro, las historias de Instagram. Yo lo que sé que suelo aconsejar cuando alguien no tiene esa barrera para salir en las historias de Instagram, es que se abran una cuenta de mejores amigos y ahí seleccionen un grupo, bueno, algunas personas, nada, dos o tres personas que sean de máxima confianza y que empiecen, empiecen ellos a, pues, a salir en historia, que no las va a ver nadie, pero te vas amigando con la cámara, al final te vas acostumbrando porque a veces es como acostumbrarte a verte, a escucharte y aceptarte de que tienes esta cara que es la misma con la que sales a la calle y que una vez. Exactamente. Exactamente. Me parece que, bueno, como te ves con esa voz que no te reconoces, con el pelo, te ves todo negativo, horrible, y luego cuando sales a la calle no tienes tantos prejuicios, sales a comprar el pan y vas con tu cara tan dignamente. Tan tranquila. Con lo cual, ese es mi consejo, no sé si... Sí, de hecho, yo les digo algo muy parecido, que en el WhatsApp de las amigas, en el WhatsApp de personas cercanas a ti, en lugar de mandar audio, mandar vídeo. Así empecé yo, mandándole vídeos a mis amigas de lo que quisiera, del tema del día, digamos, en lugar de audio, mandaba vídeo. Y de esa manera me fui familiarizando con la cámara, conmigo misma, con mi voz, con mi rostro, porque al final, como yo digo, yo he sido mi propia coach. Yo misma me he hecho ese proceso y eso es lo que está en realidad, el cómo yo me he trabajado a mí misma para dar ese paso. Me encanta, qué lindo, porque desde la experiencia todo es más... No sé, yo siempre cuando veo una formación desde la experiencia de alguien es como que ya la creo, ya la siento y sé que si tú lo lograste, yo también lo puedo lograr, así que creo que es la mejor forma de poder enseñar con nuestro testimonio. Totalmente. Y tengo, ya sabes tú, que tengo miedo que se corte este vídeo, este podcast, porque tengo el ordenador con un problemita, pero no quiero dejar, porque yo siempre me enrollo un montón con las entrevistas, pero bueno, llevamos ahí de ahorita. Lo que te quiero preguntar también es si hay algún perfil exclusivo de que no se atreva a salir en vídeo, por ejemplo, las mujeres, ¿puede ser que nos atraemos menos o son los hombres o no tienen nada que ver? A mí no puedo ser objetiva porque yo me dirijo únicamente a mujeres emprendedoras. Entonces al final, quien entra al programa es una mujer emprendedora. Trabajar solo con mujeres, esto también va bien saberlo. Sí, bueno, a ver, se aceptan hombres, pero mayoritariamente, de momento, hasta ahora, el 100% han sido mujeres, así que en esa pregunta no podría ser muy objetiva por esto mismo, pero básicamente yo creo que nos ocurre a todas cuando emprendemos, solo que algunas las sentimos más fuertes que otras. Sí, ah, bien. No sé, cuéntame tú, en el momento en el que emprendiste y que decidiste grabarte en vídeo, ¿sentías también ese miedo a la exposición, ese miedo a exponerte, miedo a la crítica? Sí, sí. Pero no a la crítica de qué va a decir mi familia ni nada, porque siempre, yo siento que soy muy natural, entonces la gente que me conoce personalmente, o mi familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi marido, me ven en las historias igual que me ven en casa, o sea, en cualquier sitio. Entonces, no era como la crítica, la miedo a la crítica de ellos, sino al que me juzguen, como yo soy autodidacta y he aprendido todo por mi cuenta, y bueno, tengo resultados, más de 10 años de experiencias que me avalan y un montón de cosas, era como ser juzgada por la gente del marketing que diga de dónde aparece esta y por qué va a venir a decir lo que dice, ¿sabes? Más con una inseguridad a nivel... De título. Sí, de título, digamos, porque mi formación universitaria no tiene nada que ver, entonces es como que tenía más eso. Pero bueno, los community managers, estamos todos reinventándonos, todos venimos de diferentes sectores, tenemos una edad media, más de 30 años, me fui encontrando con eso, con chicas, yo soy muy vaya persona, una mujer con hijos que se quiere reinventar, y soy testimonio también de lo que quieren lograr muchas mujeres, entonces me fui dando cuenta que eso me tenía que empoderar en vez de venirme a menos. Es importante. Sí, porque es que si no, nadie se... Es que no se van a sentir identificadas conmigo si yo tenía una carrera universitaria con respecto a temas de marketing y un montón de doctorados y tal, es que no te sientes identificada porque tú dices, ¿qué voy a hacer yo si esta ha llegado? Pero porque tiene un montón de formación, y yo que me quiero reinventar, que quiero cambiar de trabajo simplemente para trabajar desde casa y estar con los niños, es como que eso te aleja o te hace verlo como más difícil o como más lejano. Entonces entendí ese concepto, entendí que en realidad todo lo que había logrado tenía mucho mérito, pero que no era algo imposible. Y que eso podía inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo que yo. Entonces cuando entendí eso, pensé, estoy dejando de contar mi historia y que se puede, y es súper injusto para un montón de mujeres, ¿sabes? Y decir alejamente que soy autodidacta y todo esto creo que también ayuda mucho. Pues fíjate, tú en ese momento pensaste en las oportunidades y en el cómo iba a impactar en otras personas. Me encanta. Ese es el empujón, es el impulso muchas veces que necesitamos para decir, yo tengo este talento, tengo estas competencias, sé hacerlo, y ahora te lo voy a mostrar, te voy a enseñar todo mi conocimiento. Sí, 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 tal cual, fíjate cómo me estás coachando, ¿eh? Puedes descansar, no estoy trabajando. No, pero es verdad, a nivel de este coaching que me has hecho totalmente, y luego también hice un proceso de adaptación de decir, bueno, tengo estos granos, tengo estos granos. Me he dado cuenta que, bueno, no he dado cuenta ahora, siempre supe que no tuve los dientes perfectos alineadamente, pero nunca pensé que se veían tanto cuando hablaba. Entonces, cuando empecé a hacer historia, me empecé a traumar con, a complejar, digamos, con el tema de los dientes, y bueno, me puso ortodoncia, llevo Invisalign, y estoy en proceso de arreglar eso. Pero es como que me empecé a ver como desde otra perspectiva, desde fuera, creo que es lo más chocante, y aceptar, aceptar que soy argentina y que tengo un acento, que meto palabras españoles y que eso a la gente a lo mejor no le encanta o no le gusta nada, que también no digo la S. Esa fue una creencia que tenéis vosotras. Me pasó también con Luisa. Sí, también. Un saludo, Luisa, desde aquí. Pero, claro, Luisa que es de Colombia, pero yo en realidad lo detecté con los haters de YouTube, porque en YouTube es como te dicen de todo, y es como que al final no me afecta absolutamente. Hablar es gratis, ¿no? No, no, criticar desde un comentario, desde un perfil falso es gratis, ¿sabes? O poniendo nombre, pero criticando algo como, no sé, como, no sé, es tan ridículo, ¿sabes? Que si tengo el 90% de comentarios positivos, ¿cómo me puedo amargar? Es tan, no sé, imprudente por mi parte amargarme por un 1% o un 10% de comentarios negativos que no me llegan a ninguna parte. Entonces, ahí ya es como que me acomplejé, pero lo superé, digamos, el tema de ser extranjera, estar en otro país, tener un acento así un poco raro, porque si no, no me daba ni cuenta. O sea, nadie me dijo en Instagram, que son todos como más reales, nunca he recibido una crítica por cosas así, que en YouTube sí que es como más miedo de haters. Pero también es bueno conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué es aquello que queremos cambiar y, como tú dices, aceptarlo. Si yo quiero ser más alta, evidentemente eso no lo puedo cambiar. Pero si, por ejemplo, en tu caso, tenías eso y lo estás cambiando, está genial, eso es mejorar. Sí, sí. Pero si nos empeñamos en ser más alta, ¡error! Sí. Hay cosas que tenemos que aceptar. Y después habrá otras tantas que nos gustaría mejorar y que, por supuesto, vamos a la mejora y vamos a por ello, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, aceptar, o sea, el aceptar creo que incluye el quererte a ti así. Tal cual, ¿sabes? Es como que no lo acepto y ya está, pero internamente te da rabia de tener este pelo o tener esos granos o tener los dientes mal, ¿sabes? Bueno, aceptarlo y quererte así y si no lo puedes mejorar porque no te puedes poner todo en si aportes otra cosa, es la forma de lo que sea. Es como que tienes que aprender a querer. Yo creo que hay un proceso ahí largo que tú lo trabajas. Es importante, toda la parte de la autoestima, el cómo tú te ves a ti misma, el cómo te hablas, el aceptarte tal y como eres, es un trabajo. Sí, sí. Y el cómo te hablas también, yo no lo había tenido nunca en cuenta y estoy trabajando con una coach y estábamos trabajando esa parte y la verdad es que yo nunca tuve en cuenta de cómo me hablo yo, o sea, descubrir el autodiscurso o lo que nos decimos. Esta parte no lo tenía en cuenta. Es que al final, el cómo tú te hablas genera esos pensamientos y los pensamientos siguen generando emociones. Entonces, claro, si tú empiezas a hablarte súper mal en términos negativos, peyorativos o desvalorizándote, ¿de qué manera te vas a sentir, no? Sí, 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 eso, bueno, creo que es fundamental y está buenísimo porque cuando trabajas toda esta parte de vídeo y de exposición, de visibilidad, estás trabajando un montón de cosas internas que nunca se te hubiese ocurrido trabajar, a lo mejor. Exactamente. Y yo muchas veces digo que la parte de crecimiento personal te empodera a ti y te empodera a tu negocio porque al final, si tú estás bien, tu negocio también está bien. Al final, el que tú estés bien te lleva a hacer una serie de acciones que de la otra manera no harías y al final eso es crecimiento, crecimiento personal y crecimiento profesional. Tal cual y aparte, cuando tú hablas con seguridad, eso se transmite un montón y la gente percibe, esta chica sabe lo que habla o me dan ganas de apuntarme a su curso o compra, en mi caso, la aula virtual o lo que sea, también cuando tú vas trabajando, también es un entrenamiento, yo siempre digo que estoy muy entrenada delante de la cámara porque llevo ya tiempos exponiéndome en YouTube, en historias, en todo y aparte que a me gusta le llegué a encontrar el punto de que me encanta y que tengo mono de sentarme a grabar para YouTube y lo disfruto. Pero claro, es un proceso que hay que trabajarlo y que también hay que entenderlo desde lo que te conviene para tu negocio y de lo importante que es también para crecer personalmente. Así que sí. Qué importante lo que has dicho de es un proceso porque muchas veces nos comparamos o comparamos nuestro paso uno con el paso cien de otra persona que quizás lleva años grabándose y no nos fijamos en que esa persona también tuvo que dar su primer paso. Queremos saltar de no grabarnos a hacerlo perfectísimamente y tenemos unas expectativas como muy ánimas con respecto a cómo tendríamos que ser nosotros hablando en vídeo. y no nos permitimos vivir ese proceso que a mí personalmente me encanta. Yo, por ejemplo, me grabo en vídeo, hago stories, hago vídeos para YouTube, todo eso, pero yo sé que todavía no estoy en mis pasos cien. Yo aún sigo en proceso y sigo aprendiendo y estoy disfrutando de ese proceso una barbaridad. Es necesario y no podemos saltarnos los pasos porque entonces nos estamos perdiendo parte de ese proceso. Tal cual, tal cual. Hay que respetar todos los pasos. No sé, yo creo que yo también estoy como en aprendizaje constante y estoy intentando mejorar todo, pero no sé a llegar a un momento que yo lo disfruto a medida que voy aprendiendo, pero ¿se llega un momento que dices ya está ahí aprendido o es una sensación? ¿Cómo lo ves? Pues yo no lo sé, yo creo que todos los días se aprende. Yo soy de esa escuela, por decirlo de alguna manera. Yo creo que todos los días podemos aprender algo, de hecho, ni el crecimiento personal se termina, ni el crecimiento profesional se termina, es decir, hasta el punto en el que tú llegas y digas, no quiero más, ¿eso podría existir? No sé, yo creo que soy muy autodidacta y me gusta aprender de muchas cosas y muchas temáticas diferentes. No lo sé si llegará a ese día. Sí, bueno, yo creo que es ponerse pequeños objetivos, ¿no? De bueno, voy a tomar la iniciativa de buscar ayuda para salir en cámara, pues voy a publicar, voy a salir, voy a seguir entrenando hasta que te encanta y ahí ya vas empezando a entrenar otro tipo de cosas como puede ser, no sé, todo lo que es el lenguaje no verbal que acompaña la comunicación y ese tipo de cosas para ir perfeccionando. Pero bueno, siempre sin perder la naturalidad que yo creo que esa también es la base del éxito en el vídeo. Pues sí, la autenticidad del ser tú misma. Exacto. Ana, no quiero que se me corte y que nos quede un final raro porque quiero que cuentes dónde te pueden encontrar y que nos cuentes de tus servicios, que ya hemos hablado un poquito, pero que nos cuentes más. Vale, pues no sé, si alguien quiere trabajar conmigo pueden encontrarme en mi página web www.anatencia.com ¿vale? y ahí podemos trabajar pues o de forma individual en sesiones individuales uno a uno como estamos tú y yo ahora o a través del programa de regravar que se abre algunas veces al año y desde la página web te puedes apuntar a la lista de espera para avisarte porque las plazas son necesarias. A mí me gusta trabajar de forma personalizada con la persona, acompañarla en ese proceso y por eso las plazas son poquitas. Claro, claro. Y luego haces también el coach este uno a uno digamos ¿es sobre vídeo o es sobre emprendimiento en general? Es sobre desarrollo personal es decir tengo de todo tengo personas que quieren grabarse en vídeo personas que quieren no sé conseguir más clientes y buscar algunas estrategias de ellas mismas ¿no? de cosas que no están haciendo y podrían hacer precisamente por eso ¿no? porque tenemos estos miedos estas barreras que nos ponemos nosotras mismas a la hora de continuar creciendo es desarrollo personal cualquier miedo que tú tengas que creas que te pueda estar limitando a la hora de hacer algo que quieres hacer sí ese miedo no tiene por qué estar ahí se puede quitar se puede quitar eso eso es el mensaje hay una solución se puede quitar y bueno pueden yo voy a dejar en la cajita de información tu página web para que te visiten y para que trabajen contigo quería agradecerte por acompañarme en este entrevista sobre todo también por la clase en el aula virtual que invito a todo el mundo bueno todos los alumnos que están ya pueden acceder a ella pero si no estás en el aula virtual marianelazondares.com mucho más que un curso de community manager invito a todo el mundo que se suscriba y bueno Ana muchas gracias y espero bueno que estigamos en contacto y que cuando quieras dar otra masterclass encantada de tenerte en el aula otra vez nada marianelaz muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y espero que disfruten mucho de la clase del podcast y del vídeo bueno muchas gracias a todos suscríbanse a mi canal de youtube déjenme 5 estrellas en las plataformas de podcast y muchas gracias por estar y nos vamos viendo chao chao